El salario es la contraprestación que recibe el trabajador del empresario por la prestación de sus servicios y por tanto supone una de las partes fundamentales de la relación laboral. Si no te han pagado dos meses, hay dos alternativas. La primera es hacer una reclamación de cantidad en el juzgado de lo social para que se te abonen las cantidades pendientes de recibir y tienes un plazo de un año desde el momento en que se te debería haber abonado. Por otro lado, si los retrasos continúan, puedes iniciar una demanda judicial para solicitar la extinción de tu contrato de trabajo, para lo que te recomiendo que te pongas en contacto con la asesoría jurídica del territorio.